Hoy les traigo un pack de recursos para Premiere que sé que les va a gustar Trae transiciones para videos horizontales como están viendo en pantalla Transiciones para videos verticales que muchos, muchos lo han pedido Efectos de sonido, títulos y cientos de recursos más Lo más importante es que son totalmente gratis Si quieres saber cómo obtener este paquete, cómo tenerlo predeterminado en tu Premiere Quédate en el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Bueno y como primer paso a ingresar a esa página de internet Les dejo el enlace en la descripción del video Premiere Composer, aquí la tenemos Y vamos a cliquear donde dice descargar para Windows o descargar para Mac En mi caso lo voy a descargar para Windows Voy a cliquear, aquí aparece colocar un correo Pero no es necesario el de una vez descarga Aquí está, vamos a cliquear el instalador Muy sencillo, vamos a esperar a que se ejecute Vamos a darle siguiente, instalar Vamos a darle acá finalizar Y ya tenemos aquí instalado el software Vale la pena mencionar que esto es totalmente gratis No te van a cobrar un solo peso Vámonos para siguiente Y aquí vamos a cliquear donde dice crear una nueva cuenta Nos redirige a otra página Esperamos un momento Y aquí nos pide un correo, una contraseña Y confirmación de contraseña Yo voy a colocar mi correo principal Aquí voy a colocar una contraseña Voy a darle que acepto los términos y condiciones Aquí no lo voy a cliquear porque no quiero que me estén enviando correos con nuevos productos y promociones Vamos a dar crear cuenta Y listo, eso es todo Luego nos vamos para nuestro correo Y aquí nos tuvo que haber llegado un mensaje donde dice confirmación de email Vamos a darle confirmar cuenta Cliqueamos allí y listo Vamos a decirle que queremos el plan free, el plan gratis Vamos a cliquear acá y listo Ya tenemos aquí el plan gratis Ahora abrimos el software que descargamos inicialmente Vamos a colocar nuestro correo con el cual nos registramos Y aquí está Y vamos a colocar la contraseña Vamos a darle en loggearnos Esperamos un momento Y ya estamos loggeados Lo que hacemos es irnos para donde dice Premiere Pro Ahora que si quieren instalar este paquete para AstreFX Y si ustedes utilizan AstreFX También tiene un paquete muy interesante, muy útil Que sé que les puede gustar Pero en este caso nos vamos con Premiere Pro Y vamos a instalar estos dos paquetes Entonces lo que hacemos es instalar todo Aquí donde dice instalar todo Cliqueamos Vamos a esperar unos segundos Pero vemos que no se empieza a instalar ¿Qué pasa? Entonces vamos a cliquear donde dice instalar automáticamente Y miren el mensaje que aparece Dice que Premiere Composer La última versión Que solamente es compatible con esta versión 2022 de Premiere O una siguiente a la 2022 Mi versión es 2020 Vamos a irnos para acá Y también nos dice lo mismo Pero esto tiene solución Mire, cliqueamos acá Y decimos que vamos a instalar otra versión Podemos instalar otra versión más viejita Vamos a ver si esta la acepta No, me dice que no Vámonos con otra versión más viejita Puede ser esta Y dice que sí Que esta sí nos permite Vamos a darle OK Aquí está descargando Aquí me aparece un mensaje Dice que tengo que cerrar esta aplicación Adobe Audition Yo la tengo aquí abierta Estaba haciendo una grabación Así que la voy a cerrar Vamos a cliquear acá Ahí cliqueamos Y empieza a instalarla Ahora vamos a instalar este paquete Nos vamos para la versión más viejita Esta que está por acá Y también está descargando Listo Ya está totalmente descargado E instalado nuestro Premiere Vamos a darle aquí a refrescar Y listo Ya está totalmente instalado Ahora lo que hacemos es irnos Para nuestro Premiere Vamos a abrir nuestro Adobe Premiere Vamos a darle acá un nuevo proyecto Y voy a traer varios recursos Videos horizontales Y videos verticales Para que empecemos a hacer Las pruebas de transiciones Bueno aquí ya tengo mi Premiere Y lo que hice fue importar Unos videos en vertical Y otra secuencia Con videos en horizontal Para que veamos Cómo podemos utilizar Las transiciones En vertical y horizontal Bueno este paquete No solamente tiene transiciones Tiene muchísimas cosas Efectos de sonido Tiene títulos animados Bueno en fin Muchísimas cosas Que vamos a ver ahorita Y lo importante Que es gratis Así que vámonos para acá Donde dice ventana Y en ventana Nos vamos para donde dice extensiones Aquí dice Premiere Composer Vamos a cliquear Y listo Aquí ya está el paquete Entonces nos vamos para el paquete Que tenemos acá Aquí nos dice que tenemos Cajas de títulos Podemos cliquear acá Y podemos alargar esto por acá Para que hagamos los títulos Y tenemos por acá Muchísimos gráficos Vean todos estos gráficos Los tenemos totalmente gratis Que es lo importante Vámonos para los textos Lo que veíamos ahorita Era en cajas de texto Ahora estos son textos Como tal Este me gusta muchísimo Vamos a cliquear Y vamos a soltar por acá Y podemos como les dije Modificarlo Vamos a modificar La escala Vamos a colocar aquí el nombre Vamos a ver que tal se ve Y ahí tenemos nuestro título Muy muy chévere La verdad que sí Entrada y salida Con efecto de entrada y salida Bueno y si has llegado a este punto El video quiere decir Que te está gustando Así que te invito A que te suscribas a mi canal Allí abajo Puedes suscribirte Darle un me gusta Me va a servir muchísimo ¿Por qué no? Un comentario Me serviría aún más Ahora seguimos Con la segunda parte del video Ahora nos vamos para transiciones Lo que estábamos buscando Vamos a eliminar esto por acá Y esto quitarlo también Y nos vamos para transiciones Vean estas transiciones Tan interesantes que hay acá Bueno Esto lo podemos quitar Clickeando allí Y miren estas transiciones Tan chéveres Todas están muy muy chéveres A mi me gusta mucho Por ejemplo esta Pero si nos vamos para acá Podemos cambiarle la orientación A esa transición Es decir Si cliqueamos acá Miren De arriba hacia abajo Si cliqueamos acá Nos aparece de otra forma Si cliqueamos acá Nos aparece de abajo hacia arriba Y miren Que en diagonal Si queremos también Miren De otra forma en diagonal Realmente está muy interesante Vamos a buscar por ejemplo Esta que es de ladito Y vamos a arrastrar Y soltamos Por acá Vamos a ampliar Y vamos a tratar De que la transición Este Esta división Que tiene la transición Quede en la misma división Del video Miren Vamos a tratar que quede así Y ahora si Vamos a ver Que tal queda la transición Pero primero voy a renderizar Este video Vamos a darle enter Vamos a renderizar Renderiza muy rápido Y ahora si Vamos a ver Que tal se ve Y que tal se escucha Porque tiene sonido Miren Aquí tiene sonido Vamos a verlo nuevamente Ahora Que si ustedes Quieren quitarle el sonido Lo pueden hacer Simplemente es Clic derecho En la transición Le dan donde dice Desagrupar Se van para el sonido El efecto de sonido Y lo eliminan Ahora si lo quieren dejar Pues también chévere Ahí tenemos Esa transición En vertical Pero estas transiciones También nos sirven Para los videos En horizontal Tenemos por acá Estos dos videos En horizontal Vamos a buscar Esta transición De zoom Me gusta mucho Vamos a hacer El mismo ejercicio Vamos a soltarlo Por acá Esperamos un momento Vamos a ampliar Y vamos a tratar De que esta unión Quede en la misma unión Vamos a renderizar Y vamos a ver Que tal queda La transición Vamos a quitar Vamos a poner esto Por acá Para que se vea Mucho mejor Bueno Ahí tenemos La transición Como se pueden dar cuenta Bastante chévere Bueno y si nos vamos Por ejemplo Por acá vamos a cerrar La carpeta de transiciones Y vámonos para Social media Y tenemos por acá Íconos Vamos a agrandar Un poquito más esto Tenemos íconos De like De dislike Tenemos por acá Banners de Facebook Tenemos banners De YouTube Oiga que interesante De YouTube Por ejemplo El de suscribirse Y aprovecho Para decirles Que se suscriban a mi canal Y activen la campanita De notificaciones Miren que chévere Por acá tenemos El de suscribirse Y podemos editarlo También podemos colocar Acá en español Porque aquí está En inglés Suscrito Entonces suscribirse En español Y suscrito en español Y nos queda bien chévere Nuestro banner Para aquellos Que crean contenido Para aquellos Que tienen su canal De YouTube Está muy chévere Vamos a ver Qué más hay por acá Elementos Que no faltan Las flechitas Bueno en fin Algunos efectos Que nos pueden servir En algún momento Y efectos de sonido Si queremos escucharlos Simplemente Cliqueamos Sobre el efecto Bueno hay diferentes Sonidos Que nos pueden servir Que si ya no queremos Utilizar Premier Composer Simplemente cerramos Que si queremos Volver a utilizarlo Ventana Extensiones Premier Composer Y listo Aquí está nuevamente Y podemos utilizar Esta extensión Este plugin Totalmente gratis Sé que les va a gustar Muchísimo Muchas personas Me habían preguntado Por las transiciones En vertical Siempre dejaba Paquetes de transiciones En horizontal Y muchos Me decían Yo quiero para vertical Bueno aquí están Para vertical Totalmente gratis Y tienes todas las transiciones En un solo paquete Las veces que quieras Así que realmente Muy fácil Y aprovecha Aprovecha este plugin Porque realmente Está buenísimo Si te gustó el video Te invito a que te suscribas A mi canal Y actives la campanita De notificaciones Gracias por llegar Hasta esta parte del video Nos vemos en una próxima ocasión Adiós